Hola, soy Pablo Rodríguez, el psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer en la Junta Local de Ibiza. Fue un proyecto que me gustó mucho, por cómo lo estaban enfocando las chicas que lo llevan y también por la ayuda que quieren dar a las personas que han pasado la enfermedad, que han padecido cáncer y que se ven afectadas también por las secuelas físicas que conlleva esta enfermedad. Esas secuelas físicas afectan a nuestra propia imagen, a nuestra propia autoestima y este es un proyecto que con mucha sensibilidad trabaja esa parte y ayuda a los pacientes a recuperarse no solo a nivel físico, sino a nivel también de su propio autoconcepto y de su propia imagen de sí mismas. Es un proyecto que yo creo que es interesante. Desde la Junta Provincial de Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer se apoyó desde el primer momento y la verdad es que esperamos que nuestro recorrido caminando junto a las chicas de Fearless Dream sea un largo recorrido. Van a participar en el primer congreso de pacientes de Baleares dando una conferencia y cediendo su testimonio a todos los pacientes que puedan ir a ese congreso. Gracias.